Hola amiga, bolsito, bolsito, usame, goy, el motofun. A las trece va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall, pa' eso de las cinco está vapor. Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Dior, activa a todas sus amigas como un col. Oye niña, suéltame micrófono si no sabes usarlo, esta escuela no es preescolar, así que no juegues. A la bebecita, bebe link y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con el friki, tona friki, friki. Es media salvaje y es adicta amigui. Le mete link, le mete el wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con el friki, tona friki, friki. En la cama una salvaje, la castigo con mi ricky Baby toma dos jolies En un vaso de lindan, toma puertas con patín En la cama ella tiene el swing Con el pelo saiyajin